hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga Lili el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito este es medida de media plancha pan sabor vainilla va a llevar de relleno durazno y también va a llevar piña ya tenemos la piña y vamos a empezar con la decoración este pastelito va a ir decorado que acá arriba va a llevar la decoración de la bandera de México y pues vamos a empezar voy a colocarle un poco de chantilly para poder colocarle relleno espero mis amigos que este vídeo sea de su agrado espero en dios que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo vamos a colocar el relleno vamos a ver ya le puse la otra capa de pan la capa de arriba es pan sabor fresa y pues vamos a empezar a colocar el chantilly con la duya 789 y y ahora vamos a continuar con el diseño de la bandera lo vamos a hacer en forma de estrellita vamos a ocupar la tuya número 18 la de forma estrellita ya remarqué acá y ahora vamos a empezar a hacerle él dice vamos a empezar con el color verde estoy dejándole un pedazo acá porque va a llevar un borde también parte de acá de arriba por esto lo estoy dejando un espacio ahí para poder hacer el borde no 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 no